Los invito a sumarse al taller de Tai Chi para la Salud. Bueno, la idea es que a tener ejercicio de respiración, de relajación y concentración, podemos desarrollar la fluidez del Chi a través de nuestro cuerpo. Lo que quiere decir es que podemos desarrollar la parte de inmunidad y fortalecimiento físico. Martes y jueves, sumate al taller de Tai Chi para la Salud, 18 horas.